¡Hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Hola, mamá! Llamo para avisarte que he decidido ir a pasar mi cumpleaños con ustedes. ¡Esa es una maravillosa noticia! ¡Tu hermano estará feliz! ¡Lo sé! ¡Yo también estoy feliz de verlos después de varios meses! ¡Sí! ¿Y tu novio Edgar te acompañará? Dice que sí. Quiere verlos también. Así que en unos días estaremos de regreso en la ciudad. ¡Perfecto! Aquí los esperamos. ¡Cuídate! ¡Y no olvides que te quiero! ¡Y yo a ti, mamá! ¡Salúdame a mi hermano! ¿Era Tatiana? Sí. Te envió saludos. Y dice que vendrá a pasar su cumpleaños con nosotros. Me alegra que podré verla después de varios meses. Lo sé, hijo. Y hay que entenderla. Por sus estudios en la universidad y el trabajo, no puede venir muy seguido a vernos. Sí. Hay que disfrutarla los días que está con nosotros. Yo me tengo que ir. Nos vemos más tarde. Claro. Y no te metas en problemas en la escuela. No, mamá. Cuídate. Tú también, hijo. Hola, chicos. Hola, Christian. ¿Ya desayunaste? Sí. No me digan que me estaban esperando para ir a la cafetería. No. Ya desayunamos. Solo queríamos estar seguros que tú también habías desayunado. Sí. Gracias. Hoy te veo más feliz. ¿Hay algún motivo en especial? Sí, hay motivos. Y es que en unos días mi hermana vendrá a vernos. ¿De verdad? Espero poder conocerla. Nunca la has presentado. Ya saben que ella no vive aquí y siempre que nos visita se va rápido. Por eso no la han podido conocer. Ojalá que esta vez sí logremos conocerla. Creo que sí. Ella desea celebrar su cumpleaños con nosotros. Así que si ustedes quieren, pueden ir ese día a mi casa. Pero yo no quiero que tu mamá o tu hermana se molesten porque nos invitas. Claro que no. Mi mamá les tiene mucho cariño a ustedes dos. Son mis amigos, así que mi hermana también estará feliz de conocerlos. Y nosotros a ella. Así que yo me apunto para ir al cumpleaños de tu hermana. Entonces yo también. Perfecto. Yo les avisaré el día y la hora. Hola mamá. Hola, pasen. Estoy feliz de verte, Tatiana. Y a ti también, Edgar. Nosotros también estamos felices de estar aquí con ustedes. ¿Verdad, Edgar? Así es. Me emociona mucho acompañar a Tatiana cada vez que viene a verlos. Sí. Y yo estoy muy contenta porque sé que tú cuidas mucho de ella. La verdad, tengo al mejor chico a mi lado. Y siempre cuidaré de Tatiana. Así que pueden estar tranquilos. Ella va a estar bien. Más te vale, Edgar. ¿Y qué quieren que hagamos mañana para tu cumpleaños? Me gustaría que fuéramos a pasar el día a la playa. Y luego preparamos algo para cenar aquí en casa. Esa idea me gusta mucho. Sí. ¿Qué dicen? ¿Están todos de acuerdo? Por mí no hay problema. Entonces nos vamos a la playa. ¿No hay problema si invito a mis amigos? ¿Hablas de Alexa y Iván? Sí. Ellos son mis amigos y me gustaría invitarlos para que se la pasen bien. Además, dicen que quieren conocer a Tatiana. ¿De verdad? Si es así, puedes invitarlos a que pasen el día con nosotros. Iré a llamarlos para que se preparen para mañana. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Alexa! ¡Hola, chicos! Les presento a mi hermana Tatiana y su novio Edgar. ¡Es un gusto conocerlos! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Buenos días, Alexa! Igual, chicos. ¿Nos vamos? ¿Qué pasa, Iván? ¿Por qué tienes cara de tonto? Por nada, Alexa. Dime la verdad. Desde que llegamos aquí, no dejas de observar a la hermana de Cristian. La observo porque es muy linda. ¿Estás loco? Ella es más mayor que tú. Y aparte de eso, tiene novio. Solo son unos años de diferencia. Y del novio ni hablemos. ¿Puedo saber de qué hablan, Iván, que enloqueció, ¿por qué? ¿Qué pasa? Fue flechado por la belleza de tu hermana. Pero Tatiana es más mayor que tú, Iván. Sí, Cristian. ¿Pero has escuchado que dicen que para el amor no hay edad? Eso no es amor. Nadie se enamora el mismo día de conocer a una persona. Claro que sí. Existe el amor a primera vista. Definitivamente te volviste loco. Estoy de acuerdo. Pero pierde esas ilusiones, amigo. Mi hermana tiene novio y lo sabes. Déjenme soñar. No sean egoístas. ¿Alguien quiere ir a divertirse un rato? Yo me apunto. Y yo también. Entonces vamos. Hola, Tatiana. ¿Necesitas ayuda? Oh, hola. Solo vine a buscar mi celular. Qué bien. ¿Y piensas quedarte mucho en la ciudad? Tal vez unas semanas. Luego tengo que regresar. Mi trabajo y la universidad me esperan. Qué pena que tengas que regresar rápido. Sí. ¿Y ustedes cómo van en la escuela? Muy bien. ¿Sabes? Tenía mucha curiosidad por conocerte. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Creo que ya presentía que eras una chica muy linda. Debo ir con mi madre. Ella me espera. Sí, claro. Es hora de ir a casa y preparar algo rico para comer. Sí. Creo que todos tenemos mucha hambre. Entonces vamos. Hay algo muy importante que quiero decirles. ¿Pasó algo? No. Va a pasar algo si ustedes están de acuerdo. Y por supuesto, si Tatiana acepta. Ya me estás asustando. Quiero decirles que me gustaría casarme con Tatiana. Y para eso necesito la aprobación de ustedes dos. ¿Me estás proponiendo que nos casemos? Sí, cuando termines tus estudios, por supuesto. No quiero que tu mamá se moleste conmigo por distraerte de la universidad. Si es así, yo estoy de acuerdo a que se casen más adelante. Yo igual. Lo que más quiero es ver a mi hermana feliz. Y sé que contigo lo es. Es bueno escuchar su aprobación. ¿Y tú qué dices, Tatiana? Claro que quiero casarme contigo. Y hoy es el mejor cumpleaños que he tenido. Entonces, aplausos para los futuros esposos. Gracias por la invitación. Y espero verlos pronto. Claro que sí, Iván. Que pasen buenas noches. Ustedes también. Sí. Buenas noches, Tatiana. No puedo disimular, Alexa. Ella me gustó mucho desde que la vi. Grábate en la cabeza que eso es imposible. Ella jamás aceptará salir con un chico menor. Y más si se acaba de comprometer. No entiendo que le vea a ese novio que tiene. Es atractivo. Y ella se nota que está enamorada de él. Espero que eso se acabe y no haya matrimonio. Deja de decir tonterías. Mejor vamos. Ese tu amigo es muy raro. Lo que pasa es que tú le gustaste. Es un niño a la par mía. ¿Cómo va a fijarse en mí? Además, yo estoy con Edgar. Lo sé y se lo dije. Pero él insiste en que eres muy linda. Seguro eso se le pasará pronto. Eso espero. Hola. ¿Y ahora cuál es el tema de conversación entre ustedes dos? Estoy tratando de convencer a Iván para que deje de hablar de tu hermana. ¿Es en serio? ¿Sigues con eso? Claro que sigue con eso. Solo lleva un día de conocerla y dice que está enamorado. Creo que debes olvidar eso, Iván. No, chicos. Tatiana es la mujer más linda que he conocido y no me daré por vencido tan fácil. ¿Y qué piensas hacer? Necesito que tú me ayudes a conquistarla. Estás loco. Yo no te ayudaré en nada. Por favor, Cristian. No, Iván. Yo no voy a prestarme para eso. Tú te volviste loco. Estoy de acuerdo con Cristian. Alguien trajo esto y dijo que eran para ti, Tatiana. Pero, ¿quién las envía? Aquí trae una nota. ¿Quién te las envió, hija? No dice nombre, pero dice que me conoce y que le parezco la chica más linda. ¿Pero quién será? ¿Acaso tienes algún exnovio que quiere volver a hablar contigo? Claro que no. Es muy extraño que alguien haya enviado estas flores. Esperemos que no vuelva a pasar, hija. Fuiste tú, ¿cierto? ¿De qué hablas? ¿Tú le enviaste flores a mi hermana anoche? ¿Por qué hiciste eso, Iván? Está bien, fui yo. Solo quería enviarle un regalo a Tatiana. ¿Quieres que ella se pelee con su novio, cierto? No voy a mentirte. Sí me gustaría eso. Tú no eres así, Iván. Hay muchas chicas en esta escuela que quieren salir contigo. ¿Por qué no les regalas rosas a ellas? ¿Por qué ninguna me gusta? Solo Tatiana. Mi hermana pronto se irá de la ciudad, así que olvídate de ella. Eso se te está convirtiendo en una obsesión. No digas eso, Cristian. Ustedes no saben nada porque no han sentido lo que yo siento cuando veo a Tatiana. Llegaron otra vez las flores. Estoy cansada que esas rosas lleguen todas las noches. Y lo más sorprendente es que no dice quién las envía. Yo no quiero pelear contigo, Tatiana. Pero esto es incómodo para mí. Alguien te las envía porque te conoce. Y tal vez ese alguien es un exnovio y tú no quieres aceptarlo. ¿Estás desconfiando de mí, Edgar? Tú también lo harías si fuera lo contrario. No permitan que esto arruine su relación. Por favor. Tal vez alguien está jugando una broma. Serían muchas bromas en pocos días. Y creo que yo mejor me regresaré a la otra ciudad. Yo sé quién envía esas flores. ¿Qué dices, Cristian? Que yo sé quién ha estado enviando esas rosas todos los días. ¿Y por qué no nos has dicho quién es? Siempre estuvimos preguntándonos quién las enviaba. Porque yo le pedí a esa persona que no lo hiciera. Pero no me hizo caso. ¿Y quién es esa persona? Mi amigo Iván. ¿Ese chico es el culpable de todo esto? Sí. Él dice que Tatiana le gustó desde el primer día que la conoció. Me pidió ayuda para conquistarla. Pero yo me negué. Le dije que mi hermana es mucho mayor que él. Y aparte de eso, está comprometida con Edgar. ¿Y aún así continuó enviándole rosas a tu hermana? Así es. Yo no quería decirles nada porque me daba vergüenza. Todo está bien, Cristian. Y la verdad, no esperaba que ese chico fuera quien enviaba las flores y se estuviera obsesionando conmigo. Creo que yo debo ir a hablar con él y dejarle claro las cosas. No vale la pena. Es un chico. Mejor no hay que prestarle atención. Y que Cristian le diga que ya sabemos que es él quien envía las flores. Y eso no es todo. Él dice que luces muy bonita en tus videos que subes en TikTok. Aparte de las flores, revisa tus redes sociales. Está loco este chico. Pondré todas mis redes sociales privadas y no volverá a ver nada de lo que yo publiqué. Creo que es lo mejor, hija. Y la verdad, Iván me ha decepcionado. Pensé que era un chico diferente. Lo sé, mamá. Pero él terminará aceptando que yo jamás lo aceptaré en mi vida. Les pido disculpas a todos por ocultarles esto. No es tu culpa, Cristian. Tú eres su amigo y lo aconsejaste. Él fue quien lo quiso escuchar. Gracias por todo, señora Sandra. Espero que lo que pasó no sea impedimento para que regresen pronto. Claro que no, mamá. Vendremos a verlos pronto. Les prometo que la próxima vez no traeré a ningún amigo a la casa. Todo está bien, Cristian. Cuídate y cuida de tu mamá. Ustedes también, cuídense. Claro que sí, hermano. Recuerda que te quiero mucho. Y yo a ti. Hay algo que debes saber, Iván. ¿Qué pasa? ¿Me ayudarás con Tatiana? No. Ellos ya se regresaron a la ciudad y se enteraron que eres tú quien enviaba las rosas. ¿Tú se los dijiste? ¿Por qué? No iba a cubrir lo que estabas haciendo. Lo bueno es que ya no necesitas hacerlo. Ella ya no está. Por tu culpa se fueron. Claro que no. Y ya no busques sus redes sociales que no las encontrarás. Y sé que con el tiempo te olvidarás de ella. Solo es una ilusión lo que sientes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.